Introvisación 1 Séptimo hijo De séptimo hijo Nacido completo de diez Devoró ambas tetas maternas en víspera de Clipser Sumergido en fumo de agua Creció bajo desconfianza Suicidado Hoover Confirmo maleficio Clavaron Un palo de cuba en su corazón Y lo decapitaron Quedó cubrir en su cabecita Entre las feces de su joven El cuerpo Fue cremado Por paladero de una compitería Con un bolino Y es ese Ese es el cultivo especial De los panes de navidad en Buenos Aires Y la razón Del vampirismo generalizado En esta ciudad En esta ciudad ¡Sin memoria! Un hombre va sin su pierna derecha Se va a dormir Te digo la letra Precisándolo A ver dale Un hombre va sin su pierna derecha A dormir en un banco de la plaza Mis hijas me preguntan ¿Qué le pasa? ¿Cuándo lo hicieron? ¿Cómo fue el suceso? ¿Con qué cuchillo se divide un hombre? ¿Lo cercenado volverá a crecer? Digo que sí Que deben tener fe Que todo lo amputado es un regreso Que bueno Está bueno Lo dejamos al próximo disco en todo caso Pero está bueno Va, 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 va Va en el otro